qué tal gente bienvenidos al canal el día de hoy estoy trayendo una partida de over watch hermano y lo estoy trayendo con el enano regalón mío este enano con estos bigotes que tú ves ahí con esos ojos y esa musculatura que tiene y vamos para adelante porque el enano el enano está súper op vamos a atacar con control bomb control bomb con el bigotón ok pero qué habilidad manu o sea este nivel de juego es sumamente avanzado no sé yo creo que si le pego más me da como más poder o no no mira 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 cómo le pego una que más para el enano el enano del poder el enano del flow el enano de la magia y todo el tecnicismo me lo voy a ver acá con por un tron 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 esta es la aventura del enano vamos mira esto vamos a ganar solo esto sabe mira sea what the fuck no sé mira ganamos la primera ronda y no sé cómo la ganamos y si me encima dicen después que me decían que el pequeño el enanito no servía me dicen que que todo atacando es una máquina hermano eso es lo que sucede y vamos a defender con el enano el enano del poder el enano del flow o sea mira esa mirada esa mirada tan penetrante ok vamos a darle a esto es como que el enano está en contacto con todos los traseros o sea es tan enano que no no puede su cara topa con todos los traseros de todos sus compañeros de esto dónde hay otro mira o sea eso sí o sea es verdad es verdad lo que sea es el enano el enano aquí que mira traseros de aquí entonces yo le pego acá y pero que este quería destruir mi torreta pero no sabía que yo tenía ulti y que mi torreta está súper op y mira caí en el dragoncito uf uf algo me está matando loco me está matando algo uy pero qué pasó da menos ya gracias mil y la torreta 300 de vida la torreta está cargando y estoy en racha y otra más o sea que está pasando otra paz y ni siquiera estoy ahí o sea estoy acá y no estoy haciendo nada uy me mató loco me mató igual lo mate no fue mala jugada de hecho yo lo tenía planeado o sea yo dije que me matara simplemente para volver a base y comprar ítems a verdad que acá no se compra esta es la máxima mecánica pero si viene para acá no importa culteo y sigo apretándole un tío no sé dónde mira hoy me mato a otro hoy me hizo una doble una doble y disparando al aire o sea what the fuck loco lo triple triple ups 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 ahí ahí ups uy loco bien bien hoy me hizo otra 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 una triple triple y quedan 30 segundos y esto se va a terminar cuadra aquí una más una más y una venta pero aquí roto está este personaje toma un maduro al cielo a no me queda pero de porque hay muy buena partida loco es una victoria y y si tu viaja en bici y todo gracias a hablar enano el gran turbo jugada de la partida yo y por qué no salí yo o sea no voy a cortar esta parte porque acá debería estar el enano debería estar dándole un crédito tremendo dándole mucha más experiencia al enano porque gracias a él ganamos la partida o sea un enano atacando eso donde más se ha visto mira de hecho mira 30 derribos 39 por ciento participación de muerte me voy a dar honor a mí mismo alguien más me dio honor que me fue tú 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 no importa algún día lo sabré